¿Cómo están, queridos seguidores atarianos? Porque ya tengo que decirle atarianos a todos los seguidores de aquí de mi canal porque hay gente que sigue el canal de Atari. Nada más y nada menos que la consola que todos nos crió. No todos los pendejos, weón, y ahora me voy a poner todo curado a hablar, weón. No, no. Olvídate, Alejandro. Verano del 2018. Estamos esperando... ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando las vacaciones o no? No. Estamos de vacaciones. Quiero estar en la playa. Estar echado, tirado, preparado para irme a tomar mi tabla de surf. Ir a nadar con todo. Con mi super tabla, llegar a lo más lejano posible. Esperar la tremenda ola y volver. Efectos especiales. Y cuando llegue a la orilla, todos me quieren. ¿Se imaginan un juego así? Surf Hub para usted. Surf... 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 Surf Hub para ustedes, compadres, a que me juegue al recuerdo. Disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Que buena intro compadre, que buena intro, el juego, bueno, para la época era lo máximo A ver, no, calmado, espérate, de nuevo, de nuevo, cacha, puta sale, vos, maus, cacha, Maclillan and Eric Smalls, Surf Cup de 1984, weón, 1984, esta tremenda introducción con esa tremenda Música era lo máximo compadre Ya después partía como esta pequeña intro, que uno no cachaba nada Que al apretar Star en el juego, partía de diferente manera Pero te encontrabas ahí con esto Tú aquí podías elegir el nivel de dificultad Por ejemplo, teníamos Beach Bam Hot Dog Si se escuchan las teclas, puta, no me pidan más, no puedo hacer más porque las teclas no Se escuchan con el micrófono Y estoy jugando con teclado, porque estoy en un emulador y todo el tiempo Hot Dog, Surfer, Beach Bam y Hot Dog Ya, Surfer es como lo más básico Ya, que es donde nosotros vamos a partir Ya Entonces Esta noche Porque estamos de noche Les voy a traer Surf Cup para ustedes Lo vamos a terminar Vamos a terminar los tres niveles de Surf Cup Y lo vamos a dejar hasta ahí Para que ustedes puedan conocer este grandioso juego compadre ¿Por qué grandioso juego? Porque ¿saben qué? Este era el típico juego Que ya era de verano compadre De estar en la playa, pasándolo bien Eh, puta, tenía... Como pueden ver ahí, palmera Que ha hecho lo que está diciendo de arriba, güey, te dejaron un mensaje Era espectacular Era un juego de... Que te acercaba a Miami A, no sé, a Hawaii A andar en la playa Mientras estás ahí cagándote de calor Llenando tu piscina con monitos Con la jirafita La ballena y todo eso, güey Mientras vos llenás la piscina O te pegar, güey, ahí Con el grifo en la calle, güey Abrís el grifo Estás ahí cagado de calor Echándote de agua en el grifo Con tus amigos pobres Este juego te estaba mostrando Lo que era la realidad Y te acercaba más a la verdad Ya Partamos cómo era la hueá, güey Ya Ahí parte el juego Pero nosotros le damos a ver Star Y se echó a perder la cuestión No, ya A ver qué pasó Aprete F1 Aceptar ayuda, ya Star Ya, compadre Vamos al juego Aquí estoy yo Yo soy ese compadre Soy rubio En el juego soy rubio No sé por qué soy rubio En el juego Si se pueden dar cuenta Yo al avanzar Ahí tengo que tirar Para atrás el joystick Porque Después de pasar una ola Tengo que ir como lentito Y esta ola Cuando se pone en blanca Tengo que esperar Al pasar ahí Ya Ya El compadre muere Porque Me aceleré Ando un poco acelerado Entonces si me acelero En la En la En la caída de la ola Pierdo Ahí me tengo que acelerar ¿Cachai? Bueno Si se pueden dar cuenta Acabo de recoger Como una botella Lo que pasa es que este compadre Al recoger Cierta cantidad de ítems ¿Cachai? Mientras va por el mar Eh El compadre Al Al juntar muchos ítems O al llenar La barra de bonus Eh Te dan una vida extra Vamos compadre Vamos 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 No cagué No cagué No te cagué También te mata Si es que la pantalla Está O sea Si te comes la pantalla Morí Ya Ahora nivel dio Concentración Vamos a ponerle buena Como se pueden dar cuenta Ya cacharon más o menos La intro que les puedo explicar También tenemos que esquivar Este pulpo La música De que le puse Bueno Vamos vamos con Tuti Vamos 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 Lo que está haciendo Nuestro amigo Ahora Es irse A lo más lejano De la playa Porque ¿Qué es lo que quiere hacer él? Es agarrar la mejor ola Y volverse surfeando ¿Cachai? Vamos Ups Uh ahí lentito Lentito Y llegamos a la olla Compadre Y vamos a agarrar Esa hueá Que no sé Que es un completo Vamos a ir a Vamos a ir cachando Los ítems que son los que agarrar Ahí llegué Ahí la pasé Bueno Arriba como se pueden dar cuenta Scory Board Uy mierda No Este nivel es brifio Bueno En este nivel En este segundo Puta Estoy hablando como muchas cosas a la vez Vamos por orden Nivel 2 Ya cacharon el nivel 1 Nivel 2 Como pueden darse cuenta Tengo que esquivar el tiburón Ahí voy a sacar una vida extra Miren Ya Porque junté todos los ítems En el nivel 2 Nosotros tenemos que estar Hueón Constantemente Atentos A esa A ese A ese gráfico Que está ahí De torta Que aparece en el centro Que cuando Lo único que sí Que cuando está en el punto rojo La guada te mata Uh Y Constantemente van pasando Tortugas Y tiburones Que te matan ¿Cachai? O O te acercan a ellos Así Como que te chupa el mar Y Y Y Tienes que tratar De no tocarlos Por ejemplo ahí Voy a ser muy preciso ahí Y muy cuidadoso Porque no quiero perder Oh Se me pasó Vamos compadre Voy por el medio Bueno Yo cuando era pendejo Pensé que esas eran como Unas ballenas Las cabezas de unas ballenas Pero no era así Porque eran piedras Ahora que Que mi cerebro Se actualizó Eh Puedo darme cuenta Que eran piedras Ya Ahí agarré el rayfilter En mi época Era el rayfilter Pues compadre Aquí ahora En una pelota Una pelota de colores Lo voy a hacer para atrás Porque puede que Que venga otro insecto Como ese Como la tortuga Ahí Ya Con mucho cuidado Aquí manejándome Por el mar Muy bien Listo compadre Y llegué Bravo Bravo compadre Bravo Bravo Lo logró pasar Pero eso no es todo Aquí no termina El loco Queda con ganas de más Entonces Llegamos al nivel 2 En el nivel 2 El compadre Vuelve a meterse al mar Pero en el nivel 2 Vamos rápido Aquí Ahí Eso A ver si agarramos La otra cresta La ola Rapidito Antes de que el pulpo Nos tire las manos Ah no Todavía no terminamos El juego Lo que pasa es que Este es como Se supone que es como Un nivel 2 Pero no es un nivel 2 O sea Es como la mitad Del nivel 1 Porque que es lo que pasa El nivel consta En que El compadre parte Se va a meter al mar Acaban de ver lo que vieron De que El huevón Vuelve a la playa Con la mejor ola Y ahora Cuando terminen Van a ver como Una nueva gráfica Que la gráfica Era espectacular Compadre Mira 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 pero Después de que pase el nivel La gráfica del loco Igual es cuática ¿Cachai? Porque Yo pensaba que En mis tiempos Pensaba que Las patas del huevón Estaban como El huevón iba parado Pero el huevón va hincado El huevón va hincado Como impulsándose Cacha otra vida más Mira Otra vida más Los lentes ahí Seco Listo Retomamos De acá Vamos a esperar Vamos Esperamos nomás Con mucha pausa Mucha tranquilidad Porque este juego De mucha tranquilidad O sea De mucho De mucha presencia Procesión También No hay que Volverse loco Así como Entusiasmarse Ahora sí Estas olas Son muy buenas Especialmente Estas chiquititas De acá Vamos compadre Nos estamos metiendo En lo más profundo Del mar Estamos pasando Las algas marinas Cada ola Nos da puntaje Los pulpos Son súper Casi revienta La ola Encima Mío Los pulpos Huevón ahí Huevón Vamos 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 Los pulpos Tirando las manos Me quieren puro Toquetear Vamos a esperar Que ese guan Tire las manos Ahí Y ahora con todo Vamos 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 Y llegamos a la olla Compadre Salute Es jugo Ya y ahora vamos Al final del nivel 2 Ya aquí tenemos Que tener cuidado Compadre Huevón Con los rayos láser No podés morir Con esa huevada Mira te podés ir A la segura ¿Cachai? Tomando un poco Impulso hacia la izquierda O a la derecha Con poco de velocidad Y después Para acá Vamos 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 Velocidad Velocidad Antes de que llegue la ola Vamos Tenemos que llegar A los 1000 puntos Para que saquemos Un extra Vamos Vamos Miren como se va Haciendo más bacal La gráfica del juego Miren A todo esto Ahí miren Miren Puedes llegar así Ya Ahí terminé el nivel 1 La otra es que el guan Se pone así ¿Cachai? Pero en esta versión El guan está como fallado Y tenemos que hacerlo Antes de que llegue ese guan Oh La media gráfica Compadre Terminé el juego Cuando tú terminás el juego Salía esto Y aquí partimos de nuevo Nivel 2 La diferencia Al nivel 1 Con el nivel 2 Ahora la van a ver Y se van a dar cuenta Solo Igual es brigia Yo de hecho Encuentro el nivel 2 Más difícil que todo Por ejemplo Empiezan a salir Estos pelíganos No sé si son pelíganos En realidad O palomas No sé Pero En el nivel 2 Los pájaros estos Son como estáticos Ya Vamos Vamos Andalar ¿Qué onda? Ya Al menos Ahí agarré una cartera Ahora El completo No sé Qué son las cosas Que agarro ¿Cachai? A ver Un ray filter Una pelota de playa Un Un pandero Una ¿Cómo se llama? Una Una sombrilla Un bolso Un completo Y Los lentes Eso es lo que yo creo que son Ya Estamos cero días Compadre Nos faltan los puros lentes Para sacar otra día más Tenemos que pasar el pulpo Malvado Vamos Rápido 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 Vamos 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 compadre Aquí vamos a pasar Otra ola más Hasta que somos secos De ahí haber sido Servista Compadre Vamos 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 Con Tuti Cuanti Uuuh Ahí reventó la ola Compadre Vamos Vamos Rápido Agarramos la otra Vamos 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 Antes de que aparte la otra Vamos Eso Lo mejor de este juego Era la música Porque Yo les voy a contar algo A todas las personas Que no jugaron Atari En esta época Que encontraron Un juego con música Era complicado Habían juegos Habían varios Con música Pero con música Tan buena Como esta Este De hecho Este Ya pues Weón Oh la culida Reventa Espérense Disculpen Vamos 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 A ver si puedo Algo Eso Bien Ya vamos A ver Vamos Vamos Espérate Voy a amarrar un poco Porque quiero agarrar Esa sombrilla Ya Se borró Como lo que Lo que le estaba diciendo Que encontrar un juego Con música Atari Era complicadísimo O sea cuando apareció la NES puta, lo que le reventó en muchos juegos era que tenían música compadre la música fue muy importante para los juegos de NES de hecho fue lo que mató los juegos de Atari porque yo al fin y al cabo igual estuve, cacha saqué vida extra igual estuve viendo, tenía un amigo que tenía Comor y de verdad la música marcaba totalmente la diferencia totalmente la diferencia estamos rubos weón vamos, 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 salete de acá salete, 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 eso bien vamos a quedar este tiburón vamos, eso mal estamos haciendo lo que podemos este es el nivel más difícil weón porque igual tenés que manejarte weón con esa weón del del gráfico de torta que tenés que jugarlo para poder opinar weón lo que pasa es que es muy complicado explicarles cómo 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 no poder marcar el gráfico en rojo que está ahí igual es difícil es como que imagínate que estáis jugando pero 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 no estáis jugando vamos cachan de hoy pues vamos embalados llegando a la orilla del mar uuuh yeah excelente vamos con tutti entonces el compadre como está prendido como se pegó algo para poder seguir carreteando va va por más pero ahora el weón sabe que está lloviendo sabe que hay trono y relámpago y saber a meter igual a la playa cachai si esa es la bola del juego que el weón que creó yo creo que el weón que creó este juego weón era surfer weón era muy arriesgado weón porque claro pues weón ahora el weón se puta el pulpo culiao weón no te puede matar el pulpo pues compadre vamos si pues como les decía yo creo que el weón que creó este juego weón era surfer todo el rato pues weón yo no soy surfer yo soy un nadie un weón que le gusta jugar juegos de video y creerse el cuento pero puta debe ser facan esta weón ahora vamos 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 a ahorrar esa cartera que se le quedó a una vieja tirada en el agua a una vieja vamos 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 pulpo tira tu brazo dame tu brazo pulpo dame tu brazo pulpo por favor dame tu brazo ahora vamos puedo pasar tranquilamente ahora y voy a sacar vida extra oh weón como hacen esas weón en el tiempo de Atari no pensaban que esa weón es impossible 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 po weón cacha weón ya pero lo estamos disfrutando compadre vamos estamos terminando el nivel 2 ya uh como se imaginan que el nivel 3 vamos 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 tira el brazo pulpo maricón ya ya chaco con la explosión de la ola weón pulpo maricón va a tirar el brazo y me va a matar vamos 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 confío en mi instinto vamos la matrix vamos vamos compadre vamos a llegar a la boya uh listo logramos llegar weón logramos llegar denme un puntaje por o sea denme alguna vida por puntaje po weón nada de hacer puntaje compadre vamos a llegar a la playa con todo no vamos a llegar ahora a la playa con todo nada de estar weón haciendo puntaje weón y nada si no vamos a morir y ahora con tutti cuanti pa dentro pa dentro pa dentro pa adelante vamos vamos con impulso no quiero que los rayos me alcancen no pero como me alcanza justo un rayo weón que imbécil weón apúrate por mono no es que estoy haciendo una grabación para el juego del recuerdo y me está siguiendo la gente acá vamos 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 se está acercando y ahí lo vamos a poner de lado vamos a llegar de lado vamos a llegar de lado uh ahí viene la bola compadre no sé si llegué justo no sé si me mataron pero llegué eh dude killer job compadre llegué no sé cómo llegué pero llegué estas son cosas que pasan en el juego del recuerdo nomás ya tercer y último nivel acá los pajarracos vuelan se mueven ¿cachai? vamos 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 la bola y como el programador no le doy más cabeza de crear dos o las seguidas pasamos rapidito vamos a tratar de sacarla ahí oh qué cuidadso compadre estas son típicas que pasan en el juego del recuerdo nomás vamos 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 no podemos morir acá weón vamos cómete la cartera weón vamos ya pulpo tira tu brazo maricón no perdimos perdimos se acabó la weón pero afortunadamente como son tres niveles y nosotros y yo les puedo mostrar surfer que ya lo pasamos bitch bam y hot dog el más brigio vamos a jugar hot dog para puro terminarlo compadre no no podemos no terminarlo se acuerdan que aquí los pájaros ya se acercan y volan vamos a terminar tenemos que hacerla tenemos que llegar arriba de la playa ya vamos 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 bueno cosas que pasan bueno también el juego del recuerdo trata de no solamente terminar los juegos sino que divertirse un poco vamos ahora vamos a tratar de pasar rápido los que se pueden dar cuenta el escenario se va repitiendo como cuando veis los pica piedra y se repite el escenario de fondo es la misma wea el weón nos le dio como va a crear más ola se van como repitiendo todos los escenarios esta parte me gusta porque agarráis turbo y frenáis vamos con todo vamos vamos eso que buen juego compadre weón puta que lo disfruté cuando está guay lo sigo disfrutando ahora vamos 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 ahora bueno la canción parece que es de los Beach Boys American Surfer creo no sé si alguien me puede decir cuál es la canción puta lo aplaudo póngamelo en los comentarios tío uuuh al límite compadre vamos me faltan los puros lentes para tener vida vamos tira tu brazo maldito pulpo pulpo vamos mira que saqué vida mira que saqué vida que voy invicto vamos 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 por otra ola otra ola vámosle 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 llegamos justo a la olla compadre sacamos la vida y llegamos a la olla que mejor que mejor y ahora me voy a matar uy aquí hay concentración nivel Dios compadre weón estamos en el último nivel se supone y aquí la hueá se pone difícil tener cuidado con los 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 tiburones igual vamos a ir agarrando cosas las turcles las tortugas pocuadón pelota de playa compadre agarramos pelota de playa puta que soy ahuevano oh oh tiburón ah muere mucho oh cuando estáis al límite porque siempre pasan estas cosas en el límite del juego del recuerdo oh oh muy despacio despacio compadre despacio ya sabemos que la hueá es técnica nada más es concentración es concentración eso mantenerse puedes pasarla concentración vamos tortuga remolino me pueden explicar qué hueá pasó me pueden explicar qué hueá pasó me agarró el remolino en el pelo que estaba como a 3 metros no lo acepto no lo acepto pero bueno miren ¿saben qué? vamos a dejarlo hasta acá porque ¿saben qué? el juego siempre sigue igual después de que termine el nivel 3 es la misma hueá siempre de los que le acabo de mostrar así que siempre pasó lo mismo así que espero que le haya gustado este pequeño review de Surf Hub para ustedes un juego espectacular con muy buena música muy entretenido para la época yo sé que hoy en día nadie lo va a jugar yo sé que hoy en día nadie va a ver esta grabación hueona ni menos este hueón tampoco hablando de esta estupidez que a nadie le importa pero les traigo aquí a los atarianos a los queridos seguidores del juego del recuerdo a la gente que vivió la época que logró disfrutar de este juego que entendió que era uno de los juegos muy llamativos era uno de los juegos muy llamativos para esa época porque tenía una gráfica diferente de la que acostumbrábamos ver y era de los juegos que tenía música todo el rato y música aprendía que era lo más importante así que dejémoslo hasta acá da lo mismo terminarlo porque ya lo terminamos y estarlo terminando constantes veces no importa así que eso pues queridos atarianos y seguidores del juego del recuerdo les dejo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo y nos vemos en otro capítulo y ojo esto lo estoy haciendo un rato para divertirme porque tenemos un gran desafío Ninja Comando no se olviden que todavía quedan dos episodios de Ninja Comando no los he subido porque quiero llegar a los mil likes denle like al canal pues compártanla weyapa weyón así que creen que terminan los juegos fácil ya compadre cuídense nos vemos en otro episodio del juego del recuerdo espero que les haya gustado cuídense weyón